El pasado 17 de julio, la pequeña Dulce de 8 años de edad se convirtió en la paciente más pequeña de este hospital sometida a un trasplante renal. La intervención duró alrededor de dos horas. La madre de la niña fue la donadora. Las ventajas del trasplante renal en este caso es que va a tener no solo la función de filtrar la sangre, sino que tiene otras funciones que van a repercutir al final en la salud en general, como es el crecimiento del niño, por ejemplo. Que se desarrolle bien, que no tenga todo ese retraso o todas esas complicaciones que se dan con la insuficiencia renal. Afortunadamente, después de la realización del trasplante no tuvimos ninguna complicación, ni quirúrgica, tampoco hubo complicaciones médicas. La evolución ha sido satisfactoria, hubo una recuperación inmediata de la función renal. Originaria del municipio de Villaflores, la pequeña fue detectada con quistes en los riñones desde el octavo mes de su gestación. Pero fue hasta los ocho meses de nacida cuando comenzó a tener complicaciones que la llevaron a perder el riñón izquierdo. Mi esposo buscó un trabajo para el seguro social y pues ahí empecé yo a mis estudios cada mes, cada 15 días. Y gracias a Dios fue muy rápido porque la niña en 10 meses ya estaba trasplantada. Ver a ella que ella está súper bien y como que si no tuviera nada, la vida le va a cambiar mucho a ella y le está cambiando bastante a ella. Porque ella se ve diferente, se ve alegre. Además de todo el equipo médico del hospital, colaboraron dos especialistas provenientes del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato y del Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Gracias a su evolución, la pequeña ya fue dada de alta y aunque continuará en revisión, ya disfruta de una nueva vida. Y me siento bien, que ya no me estoy levantando temprano. La insuficiencia renal infantil se debe generalmente a problemas congénitos. A la fecha, tres pacientes más están en proceso de protocolo de trasplante. En la Cámara Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.